A partir de hoy, retomo mi rol ciudadano. Cerro de esta presidencia, a ejercer activa y públicamente este rol ciudadano, a defender este país que tanto amo y donde quiero pasar el resto de mi día y donde quiero que mis familias y mis futuros nietos caminen por la calle sin miedo a ser asaltado. Yo comencé diciéndole sobre la asociación. Usted me contaba un poco la historia. Incluso llegué a decirle que asociaba yo desde el CEIBO de que en algún momento tuvo el concepto de hombre. Y usted me dice, no, eso fue otra asociación. Vamos a recapitular y quiero darle ahora sí que los buenos días en forma a este programa. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Usted me preguntaba sobre la asociación. La asociación nuestra nace en el año 1971 a partir de que el país y en América Latina se promovió la industrialización como vía de desarrollo. Eso fue un proceso fracasado, pero nosotros, hombres y mujeres, no yo, otra generación, claro, empezó a crear empresas en la zona industrial de redes y se convirtió en la primera zona industrial del país. El tiempo fue pasando, la asociación siguió jugando su rol social, como siempre. Luego nos convertimos en una asociación de todas las provincias y el año pasado se decidió convertir la asociación en nacional. Ahora nos llamamos Asociación Nacional de Empresas e Industria Herrera. Herrera nunca va a cambiar porque es el nombre histórico. Sí, como la referencia. La referencia histórica que nos representa. Cumplimos 47 años como asociación con un lema que es nuestra filosofía y es defender los intereses del país, primero que los intereses de nuestras empresas. ¿Usted debe de qué año está en la asociación? ¿Usted es de los fundadores del principio? No, 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 claro. Los fundadores tienen 80 años, don Luis Sánchez Nobles, don Tony Isaac Conde, don Antonio Espín, que es más joven, etc. Y algunos que ya no están hoy con nosotros. ¿Cuánto año comienza? No, yo mi presidencia la empecé en el 2003. Bueno, la presidencia, pero como miembro. 2008, 2007, por ahí. ¿Usted es empresario tradicional? O sea, ¿cuál es su área de trabajo? Bueno, mire, yo siempre he dicho que soy empresario por accidente, por necesidad. Yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre. Mi papá tenía una empresita que era vender plátano y yautía y yuca en el mercado de Villa Consuelo. ¿Y usted de aquí, del Distrito Nacional? Sí, mi familia de moca, pero nosotros venimos de una familia muy humilde, mamá lavaba y planchaba para sostener cinco hijos también. Entonces, desde muy joven yo vi la necesidad, sobre todo a partir de que me casé. Yo era estudiante de sociología y entonces vi la necesidad de empezar un negocio, lo empecé con 300 pesos. ¡Wow! Mucho trabajo, mucho préstamo al 20%, mucho no dormir, mucha traba. Las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las microempresas, que son el sostén de esta economía, esta economía no le da salida más que hacia la muerte. De cada siete empresitas, de cada siete microempresas, pequeñas empresas que nacen, cuatro mueren antes de los cuatro años. ¿Estamos hablando de qué año, cuando usted comienza su... Yo empecé en el 88. ¿Y qué actividad hacía en ese momento? Bueno, en principio fue una imprenta especializada en el área de turismo. Ya. Todo lo que tenía que ver, impresión para el área de turismo. Luego hicimos acuerdo con editoriales internacionales, entonces ya... Crecieron. Y nos especializamos en textos seculares. ¿Y esa es la tarea que ha hecho? Esa es una de mis principales empresas ahora. Textos seculares, representamos varias marcas internacionales muy importantes, muy reconocidas. ¿Cuántos empleados ya son sus empresas? Bueno, en la editorial hay ciento y pico. Sí. En la editorial y en los tiempos que estamos de zafra, es decir, cuatro o cinco meses antes de empezar en año escolar, pues se contratan 30 o 40 empleados por ajuste. Pero cuando usted dice que estudiaba sociología, eso quizás puede explicar un poco la sensibilidad que usted tiene ante temas sociales, políticos, y que uno se puede percatar cuando habla con usted. ¿Viene de ahí o...? Bueno, mi sensibilidad viene de lo que uno aprende en los barrios, en la miseria, en la solidaridad de la gente en los barrios, que hoy eso ya se ha perdido, del pasar trabajo, ¿te entiendes? Y de no olvidarse. Y de no olvidarse de esos orígenes. Estudiar sociología, yo estudié ciencia política también, estudié derecho, pero eso no tiene nada que ver con tus compromisos país, ¿te entiendes? Entonces, querer amar este país se aprende en la medida en que tú vas creciendo. Y sobre todo, hemos estado en espacios sociales desde muy joven, participando de clubes culturales, de movimientos sociales a los 20 años, a los 15, 18. Hay un video de usted que es reciente, digamos, hace ya, fue en diciembre, donde usted expresa una denuncia. Y como siempre, yo lo noto muy solo. Y en esa denuncia usted explica. O sea, porque usted representaba a un grupo empresarial y usted dice, muchos empresarios tienen miedo. Bueno. Yo quiero poner el video antes para que hablemos de eso. Del miedo de ciertos empresarios y de ese primer video que vimos de usted, donde usted dice que ha perseguido, que ha tenido, incluso ha sufrido persecuciones, por lo que usted cree. Vamos a compartir el video número 3. Algunos empresarios no están aquí hoy porque tienen miedo. Miedo de que si denuncian esta situación, le quitan la cuota de azúcar y tendrían que cerrar sus empresas. Nosotros, como presidente de esta asociación, responsablemente llamamos al gobierno a que evite que se pierdan 6.000 empleos en este país, a que se cumpla la constitución, a que fomentemos la libre empresa y el libre mercado. Señora, sí, señores. La gente tiene miedo. Nuestros empresarios tienen miedo a la represalia. Ese miedo hay que vencerlo porque vivimos en democracia. Nosotros queremos producir en este país. Queremos dar empleo en este país. Pero queremos que las reglas sean claras y que sean iguales para todos. Antonio Toveras, ahí vemos un poco, usted está haciendo una denuncia y al mismo tiempo está diciendo cómo se siente el empresariado. Y vimos al principio donde en su discurso ya de salida de la asociación que dirigía, saliendo de la presidencia, decía que ha pagado caro de alguna manera ese defender ciertos principios. Me gustaría un poco que contextualizara eso que usted está manifestando. Bueno, esa rueda de prensa fue en el marco de una denuncia que nos hicieron cinco miembros de la asociación, es decir, cinco empresas pertenecientes a nuestra asociación. Son empresas que utilizan como materia prima el azúcar. Nosotros, hace dos décadas, éramos el cuarto productor mundial de azúcar. Hoy estamos importando azúcar. Pero con el agravante que hay dos grupos económicos del país que son los que tienen el monopolio de la importación del azúcar. Nadie más puede importar azúcar en este país. Cumplen con la cuota azucarera, el compromiso que tiene el país con los Estados Unidos. La venden cara a Estados Unidos por ese acuerdo. Ya no producen más y le importan desde Centroamérica. Le importan a mitad de precio a 370 dólares la tonelada y la venden a 780 la tonelada. La suben cada vez que quieran. Y nadie puede importar azúcar más que ellos. El gobierno no le da permiso a nadie a importar azúcar, más que esos dos grupos económicos. ¿De qué entidad depende? ¿Del Ministerio de Agricultura? Dependen de ellos y de la presidencia. Directamente. Aquí la institucionalidad no funciona. Ahora, cuando se le da los privilegios a un grupo, y ese grupo no responde a nadie más que a sus propios intereses. Entonces, esas cuatro empresas, por ese monopolio del azúcar, se van a Centroamérica, se van a Guatemala, a poner sus fábricas. Y son empresas dominicanas. Son empresas de aquí, no son zona franca, son de aquí. Y por el monopolio que mantienen, a ellos les es más fácil irse a Guatemala, fabricar allá y tener solamente almacenes acá, porque pueden entrar los productos a través del Tratado Libre de Comercio sin pagar impuestos. Pero puedo advertir ahí que usted dice, los empresarios, hay empresarios que quisieran estar aquí y no están porque tienen miedo. ¿Cómo se produce esa empresa? Mire, esos cuatro empresarios, esas cuatro empresas, no pudieron estar conmigo ahí haciendo la denuncia por el hecho de que actúan como un cártel, como un cártel. Y si denunciaban ellos eso, al otro día les cerraban la fábrica porque no les despachaban el azúcar. Un país no puede vivir a merced de pequeños grupos económicos que yo he dicho que junto con los políticos corruptos se han querido y se están comiendo este país. El 98% de los sectores empresariales de este país son pequeños y medianos empresarios. El 98% del tejido empresarial los conforman las pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas empresas son gente honesta, honrada. Se levantan a las 6, a las 7 de la mañana y regresan a las 7 de la noche a su casa trabajando. Son los que mantienen este país y son los que no tienen posibilidad de tocarle la puerta a los gobiernos a la sombra de la noche para pedirle prebenda, para entrar en componenda corrupta y para concentrar los mercados. Esa es una de las situaciones más terribles que yo viví siendo presidente de la Asociación de Industria, la Asociación Nacional de Industria. Herrera. Y como es el sector del azúcar, hay muchos sectores. El de los combustibles, el de la varilla, el del cemento, el de la cerveza. Entonces, la Constitución Dominicana prohíbe eso. Pero como aquí nada se cumple, las leyes no se cumplen, la Constitución la cambian cada vez que el presidente quiera y se quiere reelegir. La ley a la cambia para favorecer permanentemente a pequeñas minorías. Yo vi que usted dijo en su discurso que hay un cambio de las reglas, de las normas. Totalmente. Totalmente. En ese discurso. Ahí hay una empresa que está en Zona Franca, una sola, y está trayendo azúcar, porque se le permite si está en Zona Franca, y la convierte en azúcar líquida, y pagando esos impuestos puede vender al mercado. pues como no le pueden prohibir eso, a esa empresa, por el Tratado de Libre de Comercio, se fueron a la sombra de la noche a cambiar la ley de aduana, y le pusieron un 85% de arancel. En esa ley que acaba de aprobar el Senado, todavía falta la Cámara de Diputados. ¿Usted entiende? Entonces, así es que se actúan los pequeños grupos, confabulados, minorías económicas que han puesto permanentemente la agenda de este país, que son los que están depredando a este país junto con políticos corruptos. Y yo he dicho, eso no me lo ha dicho nadie, no lo he leído en la prensa, ni en las redes sociales. Eso lo he vivido yo en carne propia. Lo he combatido, lo he padecido. Y aquí el empresario, ese mediano, pequeño empresario, tiene miedo de denunciar eso. Por eso es que yo he estado llamando a que demos todos un paso al frente. Eso le iba a preguntar. Sobre su paso al frente, ¿qué implicaciones tiene? Usted dijo, bueno, a partir de hoy, y vimos el video antes, a partir de hoy yo voy a recorrer otros caminos. Doy un paso al frente. ¿Qué significa eso? ¿Saben? ¿Va a ser política? ¿Piensa entrar a un partido existente? ¿Fundar un partido? ¿Cómo se puede ver? Porque yo, incluso algunas personas me estuvieron preguntando y por eso yo dije, bueno, déjame invitar a Antonio para que explique de qué se trata. Porque no lo conocé, ¿no? ¿Qué mejor lo explique a usted? Se trata de que este país es de 10 millones de habitantes. Tenemos 2 millones y algo fuera del país. 2 millones y medio de dominicanos y dominicanas que hemos expulsado de este país por razones económicas, que son los dominicanos que viven en los Estados Unidos, en Sudamérica y en Europa. Esos dominicanos y dominicanas mantienen la mitad de este país con mucho sacrificio, a veces con lágrimas y sudor y sangre. Mantienen la mitad de este país, los dominicanos y las dominicanas que viven fuera. 365 mil millones de pesos mandan anualmente los dominicanos y las dominicanas, entre 100 y 150 dólares. Y el 40% de la familia de este país, unas solamente viven de esos 100 dólares, otras completan su canasta familiar, su pequeña canasta familiar con eso. El 80, el 98% de los sectores empresariales son pequeños y medianos empresos. Que esos cárteles junto con políticos corruptos no lo dejan subir perdaño. La sociedad dominicana es una sociedad que va hacia el camino de la disolución. Esto es una sociedad rota empezando por la familia. Aquí el contrato social de convivencia se ha roto. Aquí ya nadie le sorprende nada. Aquí nadie cumple leyes. Aquí ningún funcionario que se robe el dinero en otros impuestos cae preso. La justicia no sirve. el partido de gobierno tiene todo que optado. Aquí no hay árbitros imparciales. Todos los árbitros están parcializados. Aquí hay un crecimiento económico de un 7% más que China y eso debería darle vergüenza que mientras ese crecimiento económico el desempleo sigue creciendo. la pobreza por más número que diga hielo el Banco Central sigue creciendo. Los dominicanos y dominicanas que viven fuera de este país tienen miedo de venir acá. Todos tenemos miedo de salir a las calles y que nos asalten. Entonces, una sociedad no puede vivir así. nuestra producción nacional está en el suelo. No hay producción en el campo. Nuestra industria nacional es cada vez más pequeña. No es posible que este país viva de importación y importaciones. Nosotros estamos importando todo. Y no son empresarios tradicionales los que están importando todo. Son funcionarios metidos a empresarios que se aprovechan de sus cargos para hacer negocios e importación destruyendo la producción nacional. Entonces, un país no puede vivir en este caos. Yo, Antonio Tavera Guzmán, un ciudadano de este país que se siente responsable por este país como ciudadano de aportar un granito de arena para que esta sea una sociedad donde todos podamos vivir donde nadie se quiera ir de este país. El 70% de la gente se quiere ir de este país. Entonces, yo he dicho dejo la presidencia de la asociación no me voy a la playa no me voy a descansar que bien merecido tuvieron descanso después de 35 años trabajando y soy joven todavía. No se va del país. No me voy del país. He decidido quedarme acá. Pero he decidido quedarme para ayudar a aportar un granito de arena a que esta es una sociedad vivible, segura, donde la gente pueda comer, donde la gente tenga salud, donde la gente pueda tener un buen transporte, donde la gente pueda salir a las calles a caminar sin miedo a ser asaltado, donde no se nos mueran los niños en un fin de semana que ya no nos sorprende de que 17, 15, 18, 20 niños se mueran en la maternidad o en el Robert Rick Cabral por una falta de un pequeñito tanque de oxígeno. Eso implica una, digamos, para la gente, porque la gente siempre pregunta, ¿comienza ese proceso? ¿comienza ese proceso? ¿hay un partido? ¿hay un nombre? ¿hay un movimiento? ¿hay una candidatura? ¿qué implicación, digamos, para cerrar esta entrevista me gustaría saber? ¿o si todavía es un proyecto en ciernes? Mire, las políticas en este país los políticos y los partidos políticos están desacreditados. Nadie cree en los políticos ni en los partidos políticos, lo dicen las encuestas. La gente debe de entender que no solamente a través de los partidos políticos se participan. Los movimientos sociales, la sociedad organizada reclamando derecho tiene una participación política de primer orden. Usted participa en política en la medida en que participa de los públicos. Se me pregunta si voy a una candidatura a dar una candidatura y eso es otra cosa. Nosotros en este momento estamos en un momento de reflexión si se quiere, viendo cómo vamos a materializar esta idea y más que una idea esté llamada a la población, a la gente, a la gente común de este país, simple, sencilla, honesta, un llamado a que asumamos responsabilidades, denme un paso al frente, exijamos derechos. Si no tenemos luz eléctrica y pagamos nuestra luz, tenemos que exigir que haya luz. Si nosotros pagamos nuestra seguridad social, tenemos que exigir pensiones dignas cuando nos vayamos a retirar. Si pagamos la seguridad social, necesitamos hospitales que nos atiendan. Si pagamos nuestros impuestos, necesitamos buenas escuelas públicas, porque todos esos son derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues yo creo que queda un poco la idea. Usted tiene sus cuentas en redes sociales, está participando en otra ocasión, vamos a hablar un poco más. Quise hacer esta entrevista porque alguna gente incluso, debo decir, que me lo preguntaron y entonces yo no sabía responderlo. Digo, bueno, pero que venga y lo comente y lo diga porque la gente se hace una expectativa y dice, bueno, hay un movimiento, hay un partido. Y es un interés no solo con ustedes, yo he pensado mucho en, bueno, en aquellas personas que empiecen cualquier tipo de proyecto, en los jóvenes de todos los partidos y en las mujeres. De alguna manera comenzar desde hoy ese proceso de dar participación a gente que no necesariamente está hablando de actividad política todos los días. En su caso, usted es bastante conocido desde el rol empresarial que ha tenido, así que vamos a seguir muy pendientes de cómo evoluciona todo ese caminar suyo. No, gracias, le agradezco, pero el rol ciudadano nos obliga amar este país nos obliga a dar este paso y yo pienso que el 98% de los dominicanos quisieran dar este paso a veces no se atreven. Esta es una sociedad donde la gente tiene miedo, tiene desconfianza y tiene desesperanza y eso hay que tratar de echarlo a un lado y combatirlo. Aquí hay esperanza, dejemos el miedo, dejemos la comunidad de nuestros hogares y salgamos a exigir derechos, sectores empresariales, ama de casa, jóvenes que no tienen futuro y que quisieran quedarse en este país. Bueno, muchísimas gracias, don Antonio. Antonio, esta vera Guzmán con nosotros esta mañana ya está mirando un poco su propuesta que se va perfilando, está reflexionando, oye, cuando la tenga ya completa y se tenga una idea a medida que pasen los meses, por supuesto que aquí estamos para contarlo. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos, vamos a hablar de un sector también conflictivo como usted dice que ha estado sometido a todo tipo de corrupción que es el área farmacéutica en nuestro país, falsificación de medicamentos, la manera en que se venden los primeros medicamentos. Y se sabe dónde están viviendo las esquinas medicamentos falsificados, el Estado Dominicano no hace nada. Tengo dos personas porque el Estado Dominicano ha perdido toda su capacidad de intervención en los públicos. Pues vamos a hablar de eso un poco de todo el área de farmacia. Tenemos dos personas especializadas. Karen Tamariz que es colaboradora habitual de este programa, Edgar Mercado, se suman este día, hacemos el cambio y estamos regresando con ellos. Gracias. 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 Gracias.